hey hey como están mis amigos 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 de los negocios por internet nuevamente negocio ascense cpa todo lo que es de dinero por internet pero me enfoco más en cpa y ascense bueno aquí estamos dando el seguimiento a la cuenta como casi todos los días este es su cuarto o quinto día de haber nosotros utilizado el método que estamos utilizando hoy apenas estamos a 12 y tiene más o menos 5 días llevamos 88 dólares ayer hizo 9 como yo siempre le digo hay que ir paulatinamente de ahí despacio vamos a ir paulatinamente vamos a crear una curva de ascendente descendente para que tengamos perdurabilidad en lo que es ascense entonces aquí miren hoy ha generado 8 dólares a la hora yo pienso que hoy va a cerrar como en 20 nos faltan alrededor para cerrar como alguna 10 horas el día verdad entonces yo pienso que va a cerrar como en 20 más o menos con un cpc muy bueno mucha gente dirá bueno vamos a mandarle más más tráfico para que genere más nos recuerden que queremos una curva una curva y el cpc se está ya está ganando la subida del cpc en los vídeos anteriores ustedes van a ver que los cpc van paulatinamente subiendo ahí se van a ascendente el cpc va ascendente aquí el primer día manejamos cpc de 0.15 ya el tercer día o el segundo día creo que fue manejamos un cpc de lo que fue como 0.30 a 0.40 0.60 ya también 0.85 vamos a refrescar la cuenta para que vean que algo real mucha gente me dice dime como lo había explicado las otras cuentas han cobrado ya con este método pero lo que hicimos hacer con esta cuenta nueva para que ustedes vean aquí a un saldo pendiente de 30 dólares y no tiene cobro esta cuenta tiene más o menos 7 8 meses de antigüedad lo cual está disponible de inmediatamente verificada y disponible para cobrar está verificada tiene su ping no tiene ninguno no tiene ningún problema esta cuenta y está todo funcionó perfectamente vamos a lateralizar nuevamente vamos a ver el cpc que está no es nada no hay ningún truco mucha gente me dice refresca y ahí está ahí están los datos si la página sigue como va tiene un rpm de 111 dólares a lo que es el día apenas llevamos 10 clic en que tenemos un total de 8 puntos 36 dólares acumulado en la cuenta